Sight Assist, asistente de ángulo muerto. Gracias a Sight Assist, ya no irás a ciegas. Imagina que estás a punto de adelantar. Los dos sensores de radar del parachoques trasero controlan constantemente el ángulo muerto detrás del vehículo y llegan a una distancia de hasta 70 metros. Si otro vehículo entra en esta zona, se activa una luz de aviso en el retrovisor lateral. Sight Assist, otra prestación inteligente para llegar sanos y salvos a casa. ¡Gracias!